Pues no he tenido ninguna respuesta, dicen que no. Fue un momento que acabo llorando, explotando, yo digo que roto de emoción. Él lo intentó con su esposa, pero tristemente no puede tener hijos. Y no está haciendo nada fácil, no está haciendo nada fácil. Guillermo Capetillo es un actor, cantante y torero mexicano, quien desde hace ya varios años decidió alejarse de las cámaras para darle otro rumbo a su vida. Guillermo es uno de los artistas mexicanos más recordados de la pantalla chica, pues además de su carrera actoral, también es torero y cantante. Sin embargo, decidió dejar los foros de televisión y optó por un trabajo fuera del medio artístico. Él ha cambiado bastante. Guillermo Capetillo nació en la Ciudad de México el 30 de abril del 58. Su padre era Manuel Capetillo, un conocido torero mexicano. Su hermano Manuel Capetillo Jr. también es torero, mientras que su otro hermano es el conocido actor y cantante Eduardo Capetillo. Guillermo saltó a la fama con la producción de Los Ricos También Lloran del 79, ese melodrama que protagonizó al lado de Rogelio Guerra y Verónica Castro. Con esa actuación, él se ganó el respeto del público y obviamente el cariño de millones de fanáticos a nivel mundial. Guillermo también trabajó al lado de Victoria Rufo en la telenovela La Fiera, y aunque siempre tuvo una carrera más que espectacular, su vida privada siempre se ha mantenido muy personal. A él no le hemos conocido muchas parejas o famosas o actrices con las que ha salido. Siempre quiso mantener su vida íntima al margen. Él reveló en el 2013 que su más grande sueño era poder ser papá. En ese momento, a través de una entrevista, él dijo, Guillermo se casó con Tania Amescua el 11 de febrero del año 2006. Tiempo después, medios de comunicación dieron a conocer que ellos estaban divorciados y nunca se supieron los motivos de esa separación. Pero después, la revista TV Notas publicó un artículo donde supuestamente mencionaron que la principal razón por la cual se divorciaron era que ella quería tener hijos, pero el actor resultó estéril. Por lo que esta sería la razón por la cual Guillermo Capetillo no pudo tener hijos. Actualmente, Guillermo Capetillo está completamente retirado de la actuación. Él dejó absolutamente su vida famosa para dedicarse a las bienes raíces. Guillermo también es torero, pero hace mucho que no trabaja de esto. Medios de comunicación dieron a conocer que él se retiró debido a que las televisoras no valoran a los actores hombres cuando se van haciendo mayores. Todo lo contrario pasa con actrices como Victoria Rufo. Porque a pesar de que Victoria ya es una mujer mayor, ella está protagonizando actualmente Corona de Lágrimas 2. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.